¿Qué es la caja de cartón? Para ello, eligieron materiales resistentes para soportar pesos de hasta 125 kilos, que fueran amigables lo más posible con el medio ambiente y económico. Es cartón corrugado y resistente. Está pensado para que el cuerpo se introduzca al horno con todo y ataúd. Los ataúdes de cartón han sido una opción para la gente que no tiene muchos recursos. Están sola en Toluca, un servicio funerario cuesta alrededor de 12 mil pesos, con un féretro sencillo de madera o aluminio, más el costo de cremación.